Realmente es un tema, una situación muy complicada, muy aguda, fue muy grave. Nosotros hemos escuchado a nuestra ministra de la provincia de Santa Fe en estos días diciendo prácticamente lo mismo y anotó el comité de expertos que convoca el gobernador y la ministra desde hace un año, desde que comenzó esta pandemia, un par de situaciones. El día jueves habíamos tenido una reunión también de expertos donde ahí nos iban mostrando las variables y la situación. Estaba en naranja todo el tema de camas críticas de unidades de terapia y la ocupación con respirador. Ayer prácticamente los valores seguían igual o un poco peor y por eso fue la convocatoria nuevamente. El jueves se había tratado de sostener en este equilibrio fundamental de no seguir dañando la economía y la situación laboral de todos nosotros y cómo daba un poco de oxígeno respiro al sistema de salud que en 15 días se completó casi al 100% las camas de terapia intensiva. Esto se debe a que el sistema de salud venía trabajando a full por todo lo que no trabajó digamos en el momento de la pandemia del 2020 y en noviembre-diciembre se comenzó a trabajar con todas las patologías retenidas durante el año pasado más todo el tema de accidentología o situaciones violentas. O sea, llegamos a una segunda ola diferente, aguda, rápida, con un grupo etario de menor de... hace 15 días menor de 65 o 60 años, pero hay situaciones en estos días de menores de 40 años y una ocupación entonces casi total de las camas de terapia en la región. Hablamos de que Rosario tiene 584 camas críticas que necesitan cuidados especiales que están ya casi ocupadas en su totalidad y preguntar cómo están los médicos hoy y las personas que trabajan justamente con los enfermos. Bueno, tal cual. Esto se ha dicho muchas veces. Conseguir camas se pueden conseguir, conseguir respiradores, hasta medicación que suele faltar la podemos llegar a conseguir, pero un personal especializado en intensivismo como son los médicos, los enfermeros, los terapistas, específico en intensivismo no se logra de un día para el otro, lleva años de experiencia. Ya era un área muy crítica en el área salud y hasta a nivel mundial, no es solo de nuestra región. La deserción que estamos teniendo de formación de especialistas en esta área por lo intensiva que es, por lo mal remunerada que es y por la forma de trabajo tan agotador de estar de guardia 12, 24 horas en un ambiente extremadamente estresante, trabajando continuamente con la muerte. ¿Entiende el Colegio de Médicos que no queda otra que hacer restricciones más severas para que se baje la circulación y de esta forma no sature el sistema de salud? Bueno, ayer en la reunión eran justamente las palabras de todos. El jueves se había pedido de sostener al máximo todas estas actividades las actividades comerciales, las actividades recreativas. Anoche, viendo que el cuadro de situación no ha mejorado y sino que se había complicado. Este cuadro de situación varía de hora a hora, ni siquiera varía de día a día ni de semana. Esto es una variación prácticamente horaria. Vemos que hay que tratar de disminuir la circulación de la comunidad, de todos nosotros. Sabemos que los grandes contagios no son ni en los lugares de trabajo ni en las escuelas, pero esta circulación en los transportes públicos hay que tratar de disminuirla. Todos hicimos este pedido de que si se puede volver al home office, al teletrabajo, se vuelva lo máximo posible en todas las instituciones, en todos los comercios permitidos, el home office, para que la población no esté circulando con los transportes públicos. Si se puede variar la apertura de los comercios para que distintas poblaciones manejen diferentes bandas horarias del transporte público, hacer uso de eso. Y por supuesto que se cae en una cuestión de tratar de disminuir toda la parte que es antipático, pero la parte recreativa, de teatros, de cines, de deportes, que no sean extremadamente necesarios restringirlo o disminuirlo, por la movilización que tiene de toda la comunidad alrededor. Por último, preguntarle, parece que se está viviendo como una realidad paralela, una que se vive adentro de los hospitales, clínicas y sanatorias, y otra la que se vive en la calle. Sí, realmente es así. Esto no es de estar dando mensajes alarmantes, como a veces nos dicen, pero sí que hay que estar atentos y ocupados en el tema. Venimos pidiendo que, por favor, una responsabilidad individual para una responsabilidad social de cuidarnos con los principios básicos, que es el distanciamiento, el tapabocas, el lavado continuo de manos, las ventilaciones en lugares cerrados, y no tomar conciencia de no realizar reuniones en lugares cerrados, no socializar. Hay que continuar con esto. Esto solo no sirve para dar oxígeno a las camas de terapia. Lamentablemente por eso estamos pidiendo, no sé qué medidas anunciará el gobernador ni el ministerio, pero todo el mundo coincidió con esto, de disminuir esta circulación de gente en los horarios picos. Sí se llevó a un acuerdo que sostener las clases son muy importantes en la presencialidad, pero cuando la situación epidemiológica lo demande, se vuelve a la virtualidad. Entonces, esa cuestión de las escuelas seguirían, volvemos a lo mismo, no hay contagios adentro de la escuela, pero todo el entorno de la fuera de las escuelas es lo que produce gran movimiento en gente joven.